¿Se lo está comiendo? ¡Mátalo! ¡Venga! ¿Ya está muerto? ¿No? ¿Ya? Ahora sí, ya sí, ya está muerto del todo Muy bien, Yango Ahora sí, ya está muerto ¡Ahí es el primero que sí, ya está muerto! Hola de nuevo a todos, soy Canina Rafin, bienvenidos a Todo Vapor Venimos hoy con una revisión de un producto que se sale bastante de lo que encontramos habitualmente en el mercado Y por varias razones, tanto por disposición de batería, por su tamaño Y por otras cosas, veremos que se trata de una revisión de un producto bastante especial Sin entrar en muchos detalles, ahora ya nos extenderemos un poquito más Hoy vamos a echar un vistazo al Montech, colaboración entre Juan Montecoyle y Montech RD Bueno, pues como introducción a este vídeo, si ya me conocéis un poco, sabréis que a mí me gusta el vapeo en mecánico Pero a 4,2 voltios, yo por ejemplo las configuraciones en Stacked no son muy de mi gusto Siempre me gusta el vapeo a 4,2 y además las configuraciones en paralelo me aportan mucha más duración de batería Un vapeo mucho más estable, no noto tanto esa caída de voltaje de las baterías que a mí, la verdad es que me desagrada mucho Y las configuraciones en paralelo ayudan mucho a eso, a que el vapeo sea más estable, que no haya tanta caída Y además también usuarios que les gusten el vapeo un poco más potente, con resistencia más baja Encuentran con configuraciones en paralelo también mayor capacidad de amperaje de descarga de la batería Al dividir entre dos la demanda que hagamos de ella Y podemos vapear con resistencia muy muy baja con relativa seguridad Siempre por supuesto hay que tener mucho cuidado con las baterías que se usan Y dispositivos mecánicos en general, y eso siempre lo damos por sentado Pero no está mal recordarlo de vez en cuando Como os digo, a mí las configuraciones en paralelo me gustan Y sé que a Juan Montecoy también le gustan mucho Así que él empezó a maquinar este proyecto Y junto con OnTechRD, con el amigo Dani Kuka Diseñaron este mod, que es el que hoy os traigo aquí al canal Mod que se presentó una, digamos, unidad de preproducción Hace ya unos cuantos meses, en la Feria de Alicante Pero que le ha costado trabajo salir a la luz Y finalmente está aquí Así que no vamos a perder mucho tiempo por aquí arriba Y vamos a ver este cacharrazo de cerca Venga, os espero abajo Bueno, pues aquí tenéis la presentación en la que tengo yo Este Montech de OnTechRD y Juan Montecoy Os tengo que decir que esta unidad me la dio a mí Juan Montecoy en mano Y no sé si será la presentación definitiva Ya que a mí solo me viene el envoltorio y el mod No sé si traerá las herramientas de ajuste del cabezal O algún tipo de tarjeta La verdad es que no sé cómo vendrá finalmente Yo es el que tengo y es el que os puedo enseñar Tal y como me lo dio Juan Montecoy Así que vemos que por fuera se trata de un estuche de OnTechRD De un tamaño bastante mayor a los habituales Ya que el mod también lo es Un estuche de protección muy básico Con una cremallera Así que lo abrimos Y directamente nos encontramos el mod Como os digo, a mí no me viene nada más No sé si en las unidades que podáis conseguir por ahí para la venta Traerá algún tipo de tarjeta de certificado O alguna cosita Así que vamos a pasar directamente a ver el mod Antes de nada, ver un peso y dimensiones En cuanto a la altura Vemos que se trata de un mod de 90,91 milímetros de altura Una anchura de 57 milímetros Y una profundidad de un poco más de 27 milímetros y medio Y en cuanto al peso Aunque no se trata de un mod pequeño En absoluto, un mod de bastante tamaño No se nota pesado en mano Ya que tiene un peso por debajo de los 88 gramos Bueno, pues vamos a pasar ya a verlo en detalle Un mod que aparentemente por fuera Tiene la disposición habitual que tendría Por ejemplo, un mod Button Feeder Pero en este caso se trata de un mod paralelo Con baterías 21700 Así que vamos a verlo en detalle Vamos a verlo, por ejemplo, por la parte de arriba Por la parte de arriba Lo que más destaca es la fabricación del cuerpo Que está fabricado por impresión 3D Y vamos a empezar a verlo por aquí Por la parte de arriba Donde lo que más destaca es el cabezal Este cabezal de OnTech Con baño de plata Y un pin que en este caso es sólido Ya que no se trata de un mod Button Feeder Solemos ver estos cabezales de OnTech Que son para mod Button Feeder En este caso lleva un pin sólido Todo va bañado en plata Para mayor conductividad Y vemos que viene aquí con una tórica Que en este caso no harían falta Para lo que es el tema Que no haya fuegas de líquido Pero si es verdad que ayudan a que no se arañe tanto La parte de arriba del cabezal Nada más destacable Por aquí un cabezal que es de nuevo diseño Ahora lo veremos por la parte interior Y aquí ya vemos una cosa que destaca mucho En lo que es el diseño del mod Y que veremos que se repite por todo el cuerpo Debido a que Juan Montecoy Le ha querido dar su toque de resistenciero Y le ha añadido alrededor de todo el cuerpo Una tira de una resistencia Fabricada por él a mano expresamente Para este mod Como vemos Esa resistencia Va metida Dentro del cuerpo del mod Por toda la parte superior Lateral En la que no encontraremos Nada más destacable Por la parte inferior Continúa esa resistencia Y por esta parte lateral Donde está el pulsador Pulsador que aquí veis Que es de buen tamaño Una ubicación Muy buena aquí en la parte superior Por la parte de atrás Vemos que viene Como con unos grabados Con el símbolo de Ontech Y el logotipo de Juan Montecoy Y ya por aquí delante Nos encontramos lo que sería La tapa Tapa que también viene Con eso mismo grabado De Juan Montecoy Y de Ontech RD Y para abrirla Tenemos aquí abajo Una especie de hendidura Que metiendo la uñita La sacaremos Tapa que como vemos Viene con un imán aquí Otro imán aquí Que se corresponden Con lo que hay en el cuerpo La tapa Aquí la tenéis Creo que de algún material Tipo metacrilacto O similar Y viene también así Como con un grabado Con láser Para que lo veáis Y creo haberlo visto También por ahí En otros colores Tendréis que consultar Disponibilidad Si queréis Tapas de otros colores Creo haber visto ya por ahí Algunas en verde Y similar Y vamos a pasar ya a ver El interior del mod Mod que como veis Tiene una configuración Bastante extraña Porque estamos acostumbrados A ver esto En Button Feeder Un mod que como ya estáis viendo Lleva muchísimas Pletinas de plata Y además Algunas de ellas De muy buen tamaño Como este inferior Un mod que Tiene una configuración Muy extraña En cuanto a la pletina Debido a su disposición En paralelo Por dentro de la caja No tiene nada Muy destacable No sé si llegaréis A ver ahí Los positivos Que están marcados aquí Al fondo de la caja Y los negativos En la parte superior La verdad es que no se ven Mucho Una pletina Inferior Que en este caso Será la positiva Que viene aquí indicado Como hemos dicho Una pletina como veis Muy muy ancha Ahora la veremos Desmontada Como decimos Discurre por aquí Por esta parte lateral Y aquí es por lo que os digo Que el botón Tiene una resistencia Bastante grande Mayor a lo que he visto En otros mod Debido a que como veis La pletina va totalmente Metida en esa En ese raíz De hecho queda bastante Fija Y no se mueve en absoluto Y el recorrido Digamos de flexión Que hace la pletina Es muy corto Lo que hace que Le dé una mayor resistencia Al pulsador Cosa que me ha gustado Como veis El contacto se cierra Aquí en esta parte De arriba Sobre una parte plana Lo cual ayuda mucho A la conductividad También ya que tenemos Una conexión De plano Contra plano Y desde ahí Ya irá La conexión Hasta el positivo Del atomizador Junto con nuestro pin Y la parte negativa Lleva esta otra pletina Que va por la parte trasera Ahí tendremos los dos contactos Que en este caso Van con tetón fijo Y discurrirán por aquí Por la parte trasera Hacia el cabezal Así que Toda esa es la disposición Que lleva el mod Como veis Una disposición Bastante interesante Un poquito distinto De lo que estamos Acostumbrados a ver La pletina Como os comento Viene bastante fija Ya que está metida En esos raíles Y cuesta un poquito De trabajo de sacarla Para mantenimiento Y demás También eso evita Que se salga accidentalmente Yo para sacarla Me valgo De unas pinzas Y con bastante habilidad Tirando un poquito De abajo Y luego desde este lateral La voy sacando Poco a poco Bueno y aquí tenéis La pletina desmontada Como veis Una pletina De una anchura Excepcional Tiene muchísima anchura Por aquí Por la parte inferior Y aquí se estrecha Un poco En la parte Que sube Hacia lo que es La zona De el pulsador Pletina que queda Muy fija En el cuerpo Y necesita De esa habilidad Para irla sacando Poquito a poco Con paciencia Por si tenéis que hacerle Algo de mantenimiento Y demás Aunque será menos común Hacerle mantenimiento A este mod Que por ejemplo A lo que estamos acostumbrados En button feeder Debido a que aquí No hay presencia de líquido En el interior Y no hay tanta fuga Ni ese tipo de problema Así que la pletina Sale prácticamente limpia Siempre Pletina que para lo que os interese No es de muchísimo grosor En cuanto a espesor Es una pletina De poco más de 0,50 milímetros Pero como vemos De muy buen tamaño Y aquí quiero también Que os fijéis en el detalle De que vienen Estos contactos inferiores Vienen cortados De manera que si Se vencen un poquito Siempre podemos retirar La pletina Como hemos hecho aquí Y subirlos un poquito Para mejorar La conexión con las baterías Y ya con la pletina De nuevo instalada Vamos a proceder A meter las baterías He utilizado baterías 21700 de todas las marcas Incluso las Golisis Que son las de mayor tamaño Entran sin ningún tipo De problema Ahí tenemos una Y la otra Cuidado con los mods Con disposiciones en paralelo Con siempre colocar Las baterías Bien orientadas Las dos hacia el mismo lado Vale que le den la vuelta Y que las dos Ten con los positivos arriba El mod funcionaría exactamente igual Pero que no pongáis Una para arriba Y otra para abajo Porque el error Puede ser catastrófico Ya que haremos un corto directo En batería Y como veis Admite incluso las Golisis Que son de las de mayor tamaño Sin ningún tipo De problema La tapa Simplemente Colocándola Ya tendríamos el mod Perfectamente colocado Para vapear Y solo nos faltaría El atomizador Que deciros que además Viene con ese polo Regulable Y que tendremos que ajustar Mediante un destornillador Para el atomizador Que estemos utilizando Yo ya lo tengo Adaptado para Este de White Walker Que es con el que Lo estoy utilizando normalmente Así que lo colocamos Probamos que funcione Y efectivamente Arrancando Así que Nos vemos arriba Lo probamos un poquito Y os hablo un poco más de él Bueno Pues ya estamos de nuevo Por aquí arriba Que os ha parecido de cerca Este Montech Colaboración Entre Montech RD Y Juan Montecoy Como veis Se trata de un mod Del que Creo que no sé Si habrá mucho En esta clase Un mod Paralelo Con pletinas de plata En un formato Como si fuera De un box mod Button feeder Pero como habéis visto Con una configuración Un tanto extraña De las pletinas Que hacen que se convierta En un box mod Paralelo Con muchísima potencia Imaginaos La capacidad Que tenemos aquí De dos baterías 21700 colocadas En paralelo En cuanto a tasa de descarga Y también En cuanto a miliamperios De capacidad Mod Con el que Por supuesto Podremos vapear A muchísima potencia Y con muchísima autonomía Vamos a pasar a ver Unos puntos a favor Y en contra De este mod En cuanto a los puntos En contra No tengo mucho Que destacar Si os soy sincero La verdad es que Si me hubiera gustado Que este huequecito Para meter la uña Fuera un poquito Más grande Ya que por ejemplo Ahora Para no enseñaros Las uñacas Así en el vídeo Me las he cortado Antes del vídeo Y me cuesta un poquito De trabajo De meter la uña Para sacarlo Tiene hecho aquí Un rebaje Lo que es además Del hueco No tiene el grosor De la tapa Sino que tiene Un pequeño rebajito Hecho Pero no obstante Cuando tengo las uñas Así cortitas Del todo Me cuesta Un poquito de trabajo De meter la uña Pero bueno Es un detalle Casi sin importancia Como veis Se consigue Y no tiene Ningún tipo De problema Y siguiendo Con los puntos negativos La verdad es que No tengo mucho más Que deciros Quizá El tamaño Se trata de un mod Que es grande Es un mod Con configuración 21700 En paralelo Hablamos de dos baterías De muy buen tamaño Y además Es un mod Con el que yo he hablado Con Juan Montecoil Sobre su diseño Y él me dijo Que no tuvo mucho en cuenta El tema del tamaño Sabía que un paralelo 21700 Iba a ser ya un mod De por sí Grande Y podría haber trabajado En alguna de las cotas Podría haber trabajado Para que fuera De menor tamaño Sobre todo En anchura Pero eso habría hecho Que hubiera quedado Desproporcionado Y él ya vio Unos bocetos Sobre el mod Un poquito más estrecho Y no le gustó Así que prefirió Mantener unas proporciones Similares a las de otros Bob mods Habitualmente A los que estamos acostumbrados Tipo button feeder Y demás Así que Es un poquito quizá Más ancho De lo que se podría conseguir Pero en favor De una estética Más normal De un box convencional Y creo que por ahí Vamos a dejar Los puntos negativos Para Ya para ser Un poquito puntilloso Ya que no se ha tenido En cuenta mucho El tamaño Si se hubiese Hecho un poquito más ancho Y hubieran metido Atomizadores por ejemplo De 30 milímetros Que suelen ser Los atos más grandes Que solemos ver Pues Hubiese estado mejor Pero Todo lo que sobresalga De 27 28 milímetros Empezará ya a volar Por la parte exterior Y eso ya siendo Bastante puntilloso Así que vamos a pasar A los puntos positivos Y respecto A los puntos positivos Vamos a empezar Con el tema de la construcción Un mod En impresión 3D Probablemente en nylon Creo que sí Que en nylon Tintado en negro Una cosa que ya hemos visto Mil veces Y que sabemos que da Muy buen resultado La impresión es muy buena No se notan Ningún tipo de fallos Las esquinas No vienen totalmente Angulosas Tampoco vienen redondeadas Pero vienen un pelín Digamos matadas Lo cual hace Que no se clave mucho En la mano Y después Con cuanto a construcción Todo está muy bien Todo integra perfectamente La tapa no se mueve Nada en absoluto Cero Se queda totalmente sujeta Y como hemos visto El recorte de las pletinas Viene todo muy bien hecho No se mueve la pletina Al sacar las baterías Ni mucho menos El tacto del pulsador Me ha gustado mucho Porque es un poco más resistente De lo habitual En este caso Hemos visto Que no dispone de bloqueo No tiene ningún tipo de bloqueo Aquí en la parte interior Lo cual hace Que eso de que tenga El pulsador un poco más duro Favorezca el hecho De que sea un poco más seguro No obstante Yo siempre que lo transporto Lo que hago Al tener un pin fijo Es darle media vueltecita Al atomizador Y ya No funciona En el momento que le damos Esa media vuelta Es como si actuáramos En un bloqueo Luego cuando quiero vapear Le doy esa otra media vuelta Y a funcionar Así que En cuanto a construcción Todo bastante bien Otro punto positivo Ese detalle De diseño Que le ha hecho Juan Con esta resistencia Que viene metida por aquí Por el cuerpo del mod Viene totalmente metida dentro Y recubierto con una resina Transparente Para que no se estropee Para que no se ensucie Ni se oxide Ni nada de eso Y sea más duradera Digamos en cuanto a estética Un detalle Que creo que le da Ese carisma de resistenciero Al mod Además de que venga firmado Con su logotipo Por todos lados El hecho de haberle hecho Esa resistencia exclusiva Para este diseño Creo que le aporta Un plus más de De diseño De estilo A este mod En cuanto a los resistencieros Y esas firmas Creo que se vienen Muy bien acompañadas Con esa resistencia Que la verdad es que queda Chulísima Un trenzado precioso Una resistencia Que por supuesto No es para vapear Es simplemente decorativa Y como último punto positivo Por supuesto Ni que hablar Tiene la configuración En paralelo De dos baterías 21700 Que nos aporta Una potencia Inigualable Creo que no tenemos Ahora mismo Ningún tipo de dispositivo Que tenga más de dos baterías En paralelo 21700 Con baterías Por ejemplo Como esta Golisi Que son de 30 amperios En continuo Tendremos 60 amperios Disponible Y 3750 miliamperios Por dos Que son 7500 miliamperios De capacidad Por lo tanto Vapeo para mucho Mucho tiempo Y potencia Para mover resistencia Muy muy baja No en mi caso Como sabéis Yo utilizo resistencia Un poquito más elevada Incluso con Configuraciones en paralelo Al repartir el amperaje De descarga Entre las dos baterías Siempre el voltaje De salida sube Un poquito más Que si utilizara Un mod de una única batería Por lo que suelo subir Todavía un poquito más de ómnio En este caso Por ejemplo Tengo aquí montado Una 015 Porque si no Si vapeara con una 012 Que es lo habitual Que hago En mod de una única batería Entonces el vapeo Sería excesivo Para mi gusto Así que Vamos a pasar A probarlo Como os digo Una resistencia De 015 Que no son Para nada Muy exigentes La potencia es tremenda Como os podéis imaginar Como hemos dicho Dos baterías 21700 Tirando las dos La una de la otra Mueven una resistencia De 015 Con muchísima alegría Si os gusta La potencia Si os gusta La autonomía Si os gusta La estabilidad En el vapeo En mecánico Creo que es una Muy buena opción A mi particularmente Que no vapeo Con resistencia Muy baja Ya también lo hablamos Del último Para el 21700 Que revisamos hace poco Que fue el Reque Mod Me gusta mucho Porque me aporta Un vapeo Muy estable Durante muchísimo tiempo Con resistencias Un poquito Más altas Obtengo muchísima capacidad Pero lo que más me gusta De estas disposiciones En paralelo Es la estabilidad Del vapeo No noto esa caída De voltaje Que noto En mod mecánico Cuando voy vapeando Con una única batería A la poca escalada Ya noto Que se nota Una escalada Un poco más anímica Debido a que Como sabéis A mi no me gusta La resistencia Muy baja Utilizo resistencia Digamos un poquito Más alta Y en el momento Que me faltan Un poco de voltios En la batería Ya me empieza A saber a poco Y tengo que cambiar Las baterías Bastante pronto Con una configuración En paralelo Ese plus de potencia En voltaje de salida Sube Y la caída Es mucho más lenta Y no noto Esa caída de voltaje Tan pronto Y puedo apurar Las baterías Muchísimo Muchísimo más Así que Vamos a sacar ya Unas conclusiones Así que En definitiva Y a modo de conclusión Un mod Del que Además de que No hay muchas alternativas No tenemos Muchos mod Con disposición En paralelo 21700 Además de que Es casi único En su especie Una colaboración Entre dos personas Muy metidas En el mundo Del vapeo Aquí en España Como son Juan Montecoy Yontech RD Otel que siempre ha sido Un pionero Entre los diseñadores De mod Artesanales Aquí en España Y esta colaboración Con Juan Montecoy Al que le gustan Igual que a mí Muchos los mod paralelos Y tuvo esta idea Que la desarrollaron Los dos juntos Y siempre está bien También ver colaboraciones Entre distintas personas Que se dediquen Al vapeo Aquí en España Un mod Que si os gusta mucho La potencia Os gusta mucho Bajar de resistencia Y os gusta Mucho El hacer el burro Os va a encantar No vais a encontrar ahora mismo Muchos más dispositivos Con más potencia Y más seguridad Vapeando con resistencias bajas Que con esto Y si sois como yo Que os gusta un poquito más Vapear un poquito más Tranquilo Más normal Obtendréis muchísima Autonomía Sobre todo Y un vapeo muy estable Durante muchísimo tiempo Un mod al que no tendréis Que cambiar las baterías Prácticamente En todo el día Incluso aunque estéis vapeando De continuo Como hago yo Durante todo el día Así que en general Un mod que me ha gustado Muchísimo Muchísimas gracias Juan Por habermelo Dado para reedición Y haberme dado El placer de ser el primero En hacer un vídeo Sobre este dispositivo Y creo que por aquí Vamos a dejar el vídeo de hoy Muchas gracias Por supuesto Lo repito de nuevo A Juan Montecoy Por pasármelo Y poder hacer este vídeo Para todos vosotros Y que lo podamos compartir Aquí en el canal Y nada más Por el día de hoy Un saludo Y nos vemos muy pronto La fuerza es fuerte en mi familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!